Muy buenas a todos, seguimos en Portia un día más Bueno, 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 teníamos mogollón de cosas haciendo si no recuerdo mal del último día Pues en serio, de casa y he dicho, madre mía, que locura Si teníamos haciendo 20 millones de cosas Así que vamos a echar un pistacito rápido A ver, vamos a recoger todo esto El combustible agotado Le reponemos Por aquí, como va Uff, ya ha acabado, ha acabado Ni de suerte ha acabado Pues no te queda No te queda por hacer Vale, esto por un lado Aquí vamos a ponerle Para que nos haga más Ahí, hemos gastado todas las kills que teníamos Increíble Vale, vamos a ver porque ya creo que puedo hacer 3 Y son 3 las que me piden Entonces, fabricamos 3, 4 horitas Perfecto, ahí lo tenemos Seguimos haciendo más acero Más placas de acero No, espérate Porque sé que necesitaba los ladrillos para algo Vale, vamos a tope con todo Esto estaba bastante bien Lo llevábamos muy bien al día Vale, 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 va bien Va bene, va bene Y este del medio Que fue el último que hicimos A tope A tope Vamos, vamos a un pan Vale, vamos a dejar esto por aquí Ordenamos todo un poquito Vale, ahora entonces vamos a ver Tenemos las 3 telas de agua Teníamos para hacer la torre del puente Y la viga de acero Y más construir a Lara Vamos a recoger los materiales de aquí Miramos el correíto Porque esta semana La teníamos un poco más tranquila ¿Verdad? Simplemente En 2 días o 3 Nos llegaba El día de pesca Vamos a tope con eso Ok, de Mei Tengo muy buenas noticias Ven a la oficina de Portia Times Lo antes posible Rápido Mei Muy bien Mei, pues habrá que correr, ¿no? Habrá que correr No he recogido nada de esto Vamos a quitarle aunque sea Las trastos estos Esto por un lado Vamos a estos De hecho A los patos estos casi Que los puedo vender ya, ¿no? A ver, ¿cuánto me das por patito? 840 Es mucho, ¿no? ¿Y por las gallinas? 600 ¡Bah! No es mucho Pero bueno Patitos fuera Hay que vender Y este por aquí Vale, patitos fuera Pero ya que estamos Acarriamos un poquito las gallinejas Eso es Y dejamos de momento A las vacas y a lo otro De lado un poquito Vale, pues Mei Tiene que hablemos con ellos Tenemos el encargo Del comercio A ver Entrenar Dale, dale Ah, que está entrenando Salto ya Vale, vale Quedao Se ha puesto a tope Venga Ok Vámonos Vámonos ¿Qué pasa, Emili? ¿Un saludito? Ay, bueno Se acerca a primavera, ¿eh? Muy bien, muy bien Que la sangre altera, Emili La sangre altera Cuidadito que voy Con lo que te doy Bueno, a ver Mei tiene que la veamos No estará por aquí Mei todavía, ¿no? Todavía no ha amanecido Mei Mei ¿Dónde está Mei? Que al mismo tiempo está En su casa, ¿sabes? Gus desea algo Y... Aquí no salía El icono de... No, no No, vale Mei, Mei, Mei Intercambio de Piezas de reliquias Merlin desea algo Vale Merlin desea algo Gus desea algo Y Mei no aparece Oh, qué guay, ¿no? A ver Vamos a entrar aquí dentro ¿Por acaso? A ver si está o no está Está, está, está Mike, lo has conseguido Tengo noticias maravillosas ¿Recuerdas que te dije Que el Atara Times Me envió aquí Y que dijeron Todas esas cosas horribles Sobre Portia Como siempre Que sería una ciudad aburrida Y bla, 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 bla Bueno, pues acabo De recibir una carta suya Y están tragando sus palabras Toma Lela Qué emoción Querida Mei Parece que te debemos una disculpa Cuando te enviamos allí No esperábamos que fueses a convertir el Portia Times En un periódico tan exitoso Hemos recibido el último informe de Erwa Y el mes pasado el Portia Times atrajo a más lectores Que cualquier otro de nuestros afiliados de las ciudades libres No pensábamos que esto fuese posible Queremos ofrecerte que vuelvas al Atara Times Para trabajar como una de nuestras redactoras principales Realmente has demostrado que eres una de las mejores reporteras de las ciudades libres Contesta pronto Y te enviaremos un transporte Señor Eduardo Vitor Jefe de la Trata Times Vale, os explico un poquito, ¿vale? Vale, un momentito Vamos a acabar de hablar con ella Y ahora os explico ¿Esto sí significa que te marchas de Portia? No lo sé Todo ha pasado muy rápido Me pregunto qué debería hacer Ser una redactora principal en la Alta Times De lo que siempre he deseado Aún así, después de todo el buen trabajo que hemos hecho juntos Y todos los amigos que he hecho aquí Es que no sé qué hacer Necesito tiempo para pensármelo Vale Ok Vayamos al concepto De por qué a ella le ha pasado esto Y nos está contando Vale, si nos vamos a la historia de Mei Que nunca la hemos puesto Iremos viéndolas poquita a poco Mei dice historia Mientras crecía en Atara Mei siempre quiso ser reportera de la Atara Times Pero acabó empezando En su filial de poca tirada El Portia Times Así que decidió hacer limonada con los limones Eso es una frase Hecha Que le dio la vida Y se propuso convertir al Portia Times En un periódico respetable Y esta es la historia de Mei Que poco a poco si queréis Cada día puedo ir viendo la historia de cada uno Porque por ejemplo Si no les Si ves Desconoce Ah pues sí Vale Pues no hago spores Venga Cada día vamos a poner la historia de uno de ellos Así Del tirón A lo loco Y dejamos a Mei Nos abandonará a Mei Se irá Se quedará con el Portia Times Como que realmente Ojo Erwa Oye Justo aquí Eh no Si te parece estoy allí Sabes Eh albañil Si He estado fuera todo el tiempo He oído lo que ha dicho Mei El Portia Times lo necesitaba El Portia Times la necesita No No Creo que Portia la necesita Tenemos que hacer que se dé cuenta de que este es un lugar A esos mamarrachos de Atara no les importa como a nosotros Solo buscan beneficios Si claro Es un negocio de lo que tiene Mira Te dio ese álbum de fotos para recopilar tus fotos ¿No? Bueno pues ¿Qué te parece si le fabricas uno y lo llenas de fotos de todas las cosas que echará de menos sobre Portia y si se marcha? Si después de eso todavía quiere irse Será decisión suya Toma Primero coge una foto mía Porque seguro que me echará de menos Vamos Que vamos a pelar a sus sentimientos más íntimos Eh Vamos a darle duro Eh Jamelgo hijo ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí jamelgo? O sea ¿Cómo te has metido ahí? Y en segundo lugar ¿Cómo piensas salir? Bueno Por eso vas a salir porque te saco yo Este es el Portia Times Información de web Prontega las noticias Prontega las noticias Madre mía Madre mía Los cerebros de Portia Me informando Todo sobre ellos Madre mía Con mis fotos y todo Bla 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 Y bla Esto Por aquí no teníamos nada más pendiente Bueno Merlin quería algo Así que vamos a echar un vistazo A ver que quería Merlin Vamos a ello Vamos a ello A ver Merlin Hija Merlin No está Hola Hola Petra Hola Mike ¿Sabías que a veces todavía la niebla tóxica? Bla 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 Investigación No tenéis más cosas así ¿Tú qué más podemos hacer? ¿Echamos un piedra papel o tijera? Creo que nunca lo he hecho contigo ¡Tijera! ¡Uuuh! Vale Empieza los main games Piedra ¡Vamos! Dos tijeras Papel ¡Vamos! Increíble Te tengo Te tengo Te he comido el coco Piedra ¡Buah! La tengo en el bote Eres mía y lo sabes Lo siento Petra Eres mía ¡Uh! Más de relación La ha molado que la gane A ver si se ha dejado Bueno vamos a ver Mucho azar como para dejarse y perder las tres seguidas Nos podremos por aquí Nos vamos por allá Porque tenemos muchas cosas que hacer Por cierto No he cogido Claro no he cogido Porque no se han terminado Vale ¡Uuuh! Te he sudado la pecho Te digo a ¡Moder mía! ¡Moder mía! A ver si te voy a dejar Bueno ok ¡Hombre! ¡Ruso! ¿Qué pasa golega? ¡Tío! Hay que saludarte de vez en cuando ¿Sabes? Eeeh Vale Para poder coger un encargo Tenemos que Hacer el propio Entonces no sé Como andará aquí la cosa Dos de tres Me falta uno Ok Vale Temos que conseguir Construir la otra viga Y la otra torre Al cual necesitaban materiales Pero yo creo que Yo iré para estar fondo Tú no puedes pasar a la última página Yo que sé Por aquí O por aquí Hay que irte Hay otra historia Que se le va a hacer La vida es dura Por cierto Dejé tres encargos hechos Podría dejar un máximo de tres Y dije A lo loco Y dejé tres encargos hechos Y podemos hacer A Lara Un poquito más adelante De momento vamos a acabar con esto Entrémonos Vale A ver Entonces necesitamos aquí Lo más difícil así Porque la La madera férrea Ah Tiene que hacer madera férrea ¿Verdad? Son cuatro Cinco Seis Siete De madera férrea Y tenemos seis ¿Por qué leches tengo el inventario peta de cosas? Huevos Plumas Vale Vamos Eh No No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Sí Vale Bueno Pues de acuerdo Vale Madera férrea Madera férrea Échate Unas diez Venga Sí No lo voy a venir de nada Échate unas diez De madera férrea Vale Mármol Seguimos teniendo Aquí haciendo carbón vegetal Para que se pueda Seguir haciendo Los lingotes Tiene una producción A saco A saco Venga eh No escatimemos en maderita Vétela echando a tope Y aquí también Venga Vamos A tope ahí Esa es la buena Vale Vamos a ver Entonces Necesitamos que se haga uno de madera férrea solo Eso por un lado Eh Luego ¿Cuántos eran? Seis tuberías de bronce Sí Ojo ¿Qué tengo aquí? Honeycomb Mira Mírate Tuberías de bronce Te melillo Seis Pues estando para acá O sea es otra Tengo que hacer más tuberías de bronce Así que voy Voy para abajo eh Voy para abajo Venga Metemos las tuberías A ver Listo Vale La madera férrea Y la estructura de acero Creo que era por cuatro Creo que no dejé ninguna hecha No por aquí No por allá No por aquí No por allá De hecho las hice todas Vale Vamos a por más Camilo ¿Quieres que te lleve? Pues venga Vayamos rápido Vale Ahora la pregunta de millones Vale Puedo hacer seis Porque ya tengo bastantes Ok 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 Necesito cuatro Listo ¡Yopa! ¡Opa! Venga ahí lo tenemos Vale tenemos las seis Con lo que pasó Nos queda la madera férrea Uno ya se me habrá hecho de tirón ¿O no? ¿Con esto cuánto le queda? No por allá No lo puedo Vamos a ir cogiendo las otras Y va Ahí Seguro al lado Poner todo Bueno pues pasamos el Villo endurecido Los lingotes por ahí Vamos haciendo huevos Bueno la tela La tenemos en el otro lado ¿No? Aquí Puso por ahí Y luego a ver Por ejemplo Seguro un montón de cosas A ver No tengo Ahí va Está la cosa carina Está la cosa carina También para Venga sí Con los platos Esto es que más queda Si después nos ha mezclado Mezclamos Vale Pues yo creo que ya sí ¿No? Uno por lo menos Pero bueno ¿Cuándo tarda esto niño? Vale Pues sigamos con lo que Nos conlleva Vale Aquí solo nos queda La madera férrea Vale Lo otro siguiente es Vamos a echarle aquí Un vistacillo El torreón Que son Diez placas de acero Vamos a ir trincando A ver lo que tenemos Vale Ya las tenemos A ver aquí Y aquí Ok Dos para allá Dos para acá Vale Eh Manual Vale Luego tenemos Ocho de arcilladura Que eso es Ocho Eso es en lo que nada Ocho tenemos Ok Entonces Luego Oh dios que me voy Luego tenemos Los dos de brillo endurecido Que los he colocado Ahora mismo ¿Sabes? Porque soy así De listo Los dos Y yo no sé Porque cuando cojo El inventario Luego me salgo Si lo tengo aquí No sé Son cosas impensables De la vida moderna Y ya está ¿No? Ojo Que le hacemos Del tirón Niño Bueno 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 Vamos a coger Lo que nos falta Y de una ¿Será posible? ¿En serio Tío? ¿No lo tienes hecho Todavía? No puedo Con mi vida A P1 Va Que eso no es 1 No juegues con mis sentimientos Tela a prueba de agua Espérate Espérate Que soy yo Super listo También No veas como suena La sierra ¿No? Vale Espera Tela Aquí fuimos la que no es Tela a prueba de agua Venga Bien por mi Que chola que no era Que grande soy Enorme Pero eso era Bueno No estamos Oh Ya tengo una Vale 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 Hemos hecho Tela que no es Así De gratis Como solo sé yo Vale Pues ponemos la maderita por aquí La maderita por aquí Ya tenemos un puente Lo recuperamos Y espérate Espérate Que se viene Espérate Que se viene Yo pongo lo que tú quieras Primero Lo tenemos Jamelgo Vamos rápido Bueno Hemos hecho final 2 Que no está nada mal Mira Mira Con el volumen Toda la mano ¿Para qué te digo más? ¿Para qué te quiero más? Y ¿Y a quién hay que entregarme esto? Ah no O sea hay que entregárselo a Como soy Estoy súper despistado Pero no pasa nada Así es la vida He venido de Pris Y corriendo Y he dicho Voy a grabarlo Si no no hay tiempo A ponerlo Pues ojito Espérate ¿Dónde está el colega? Mira Como lo sabía En el puente Está haciendo su trabajo En el puente Me parece fantástico Y nosotros Vamos a ir a ver El tirón De una A ver Allá al fondo Vale Vale Siempre me pienso Que está mucho más a la derecha De lo que realmente está Ojo Sam A ver No me dejas montar juntos Eh Ya montaremos juntos Sam A ver Albert Crack Si Si Te vale Y lo sabes Ole Eh Ni te lo imaginaba Vale Fuera por aquí Todo el mundo tiene deseo Yo solo quiero Un paraguas Vale Pues tenemos que hacer Un paraguas Y tenemos que hacer Un álbum Y rellenarlo de fotos Ojito al temario Eh Álbum con fotos Y un paraguas Vale Pues mientras que se hace La La tela Podemos ir viendo eso ¿No? A ver Álbum de fotos Fin Claro Claro Como no Pues recogemos ¿Qué quieres que tengamos? Pues tengamos Ya está Ocho Vale Con ocho te vas Ahora vamos a fabricar Uno Y un paraguas Vale Ya está Vale Vamos a entregar el paraguas Y ahora vamos a ver Como rellenamos de fotos El álbum Uli ¿Qué tal bichos? ¿Dónde está esta peña? A ver A ver A ver No se ha podido ir tan rápido Bus desea algo Si está aquí al lado Con tanto arbolito Ahora vamos a ver ¿Dónde está Bus? Oh my Bus ¿Dónde estás? Pero bueno Pero bueno Pero que engañifa es esta A ver ¿Dónde estoy yo? Ah que es mucho más para atrás En el otro puente Vale 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 Digo que engañifa es esta Pero claro Tiene que estar por aquí tirado ¿Onda? Ojito Ojito ahí Mírale Con su cerdito Ay que la vas a liar ¿Eso es agua? Eso es pintura ¿no? Pues el agua Ahora no puedo lavar mi brocha Anda Que bonito A mí que me importa ¿Necesitas que vaya a buscar más agua? ¿Va todo bien? Haré como Que no lo he visto Vamos a preguntarle Que si va todo bien No nos vamos a ofrecer ya De recaderos ¿no? Que nos lo pida Solo es agua No pasa ¡HOLO! Que duro eres Que duro eres ¿No crack? Madre mía Que tipejo Hemos conseguido El proyecto de Atara Te lo dije Criatura de poca fe Tiene razón Tiene razón Venga Venga Vamos a planificarlo todo Pero que vais a planificar Si tengo que darte un paragu ¿A qué me ha dejado aquí? ¿Qué hacer ahora? Recoger agua o paraguos Pues yo no se la recogía Pero bueno Allá eh Ya está Un cubo lleno ¿Y ahora qué? Se la dejamos aquí Ahí hemos ganado La relación que hemos perdido antes Menudo Y tú Nos deja de liarla Que luego haces que la lié yo ¿Te puedo llevar el cuadro? No Es tu solo el cuadro Vale Ok ¿Dónde se han ido? Por cierto Tiene que darle un paraguas O sea Yo no sé Aquí han flipado Y se han ido para allá Me han dejado tirado Nada eh Tranquilos Menos mal que tengo a mi hija Me algo que me lleva Pero vamos Que me han dejado tirado Como una colilla Yo que vengo aquí A buscarle y demás Pero tirado Tirado Lo que sí que he tirado eh Vale ¿Qué hora es? Las seis Ya no podemos coger otro encargo Ni entregar este ¿No? Qué grandes somos Se nos ha pasado un encargo Pero no pasa nada Uff Encima es para allá A ver Vamos por partes Vamos por partes Que me estoy poniendo nervioso A ver crack Tú sigues aquí ¿No? Ojo Encargo del gremio Ah que era para ti el encargo Ya ni me acordaba Ahí Pero por favor Buenas noches Emi Bueno vamos a ver Lo que iba diciendo Que ya no nos dejan entrar El caballo No nos dejas A Ojo In extremis Vamos Un encargo Un encargo Todos son Con A Así que vamos a ver Necesito nueve de aluminio inoxidable Ni de coña Petra Lo siento muchísimo Otras tres telas Otras tres telas a prueba de agua Tío Diez días Hombre para mañana a lo mejor podría tenerlas Uff Un chungo de narices Necesito muchos materiales Y once de aluminio endurecido Venga que las telas no me parecen tan mal Venga No me parecen tan mal las telas ¿Qué pasa Antoni? ¿Todo te va bien? Nada Tranquilo Con calma Por cierto ¿Qué tenemos aquí para intercambiar? Ah lo de la pesca Es verdad Hmm Esto para regalar Intercambio de regalos El rey de la pesca Una bandera que solo tienen los pescadores de renombre Salú más veinticinco Bueno ¿Y esto qué es? Las carpas se inflan cuando sopla el viento Y parece que están nadando Ah esto es de Bueno decorativo Sin más ¿no? Y luego este traje de pesca Que es lo que te da Algo para la pesca No te da nada más ¿no? Energía, defensa Energía, defensa Vale Ni tan mal Pues nos vamos Otras tres telas a prueba de agua Menos mal que estaba ya a tope Por cierto Necesitamos pieles Y para las pieles hay que matar Hay que liquidar Hay que dejar espacio en el bosque A ver ¿Dónde estáis? Madre mía niño Pieles, pieles desgastadas A saco Vamos con esas pieles desgastadas Uf Aquí están todos Madre mía Aguanta limpia Me he quedado solo ¿Cuántas pieles tenemos? Diez El tirón ¿Y tú qué? ¿Te has despistado? Toma colleja Para no te despistes Hombre Vámonos Que aquí ya hemos triunfado Ojo Ah esto lo que buscaba yo antes Sí, sí Salta, salta Ya pongo ya a dormir Tranquilas A dormir a casa Uf Encima Hace daño un grupo Qué exageración Mira cómo las pongo a dormir Ojo Caquita, eh Entendada, caquita Pues es que Le tengo ya casi a tope con todo, eh Vamos a empezar con esto Y si te quiero vender 5.900 Es que el caballo Me pongo a venderlo Y me da 8.000 Cuando te hagas hasta 10.000 por él ¿Sabes? Es como una de venga Estas que sí lo sabes Si es de 30 Agüita ¿Quieres aumentar? Ahí, gracias Dame Que no aumentaba ¿Y esto cómo está? Trancaninos también Vale, lo tenemos Entonces por aquí Que esta producción No pare, eh No me puede parar Esta producción Tiene que ir a sacudir A ver, tú Tela no Tenemos tela de fibra Pues ven Fabricante la de fibra Vamos Hop, hop, hop Tela de fibra Tela de fibra 7 Sigue fabricando A ver Por aquí ¿Cómo vamos? 17 Ah, saco No No Yo tengo más Canguón Para poder hacer maligones Así que Hay que Poner aquí Ahí estamos Más, 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 más Más, más Esto ya ha acabado ¿Qué más se puede hacer? Está bastante bien Más placas y tal Pero bueno Va bien Va bien Tornadera Vale Pues aquí hacemos una de Organizando todo Lo tenemos todo por un lado A ver Un poco más Vale Ya puedo hacer Te puedo hacer una Porque tengo 10 Madre mía Es que requiere un bogollón Bueno, pero para mañana Yo creo que estarán listas Vale Me vengo aquí Que hace menos ruido Y demás Y vamos a hacer una cosa Y es El álbum de foto ¿Dónde está el álbum de fotos? ¿Qué haces aquí? Hombre ¿Cómo hago yo Para el álbum de fotos Llenarlo de No sé ni que tiene puesto ya Ahí está Un libro lleno de fotos Y recuerdos Álbum de fotos Pero me sale Hacer una foto Se supone que un álbum de fotos Tal cual valdrá ¿No? Para dárselo a May A May, a May Gus desea algo Vale, Gus está por ahí Y vamos a Aprovechando La coyuntura Que es nocturno El chaval sale con Ginger Mira, allí van Allí van Gus, hijo Toma un regalito Anda Para que luego digas ¿Eh? Me has tratado Como con el cubo ¿Eh? Hay un poco feo Qué buena pinta tiene ¿Eh? Ya te gustaría ¿Eh? Ay, madre ¿Qué pasa, Ginger? Venga, sí Un pachín de malas hijas Que nunca te voy a dar Venga Quizá algún año ¡Ojo! Mega llama Guau, cuarto de vida Listo Lo tenemos Anda Horquilla con filo dorado Madab Uy Que desmetajame A ver Eso por ahí Eso por ahí Y ese por ahí Ok Vale Pues ya que estamos aquí Vamos a hacer la ronda ¿No? Total Necesitamos pies para hacer más Porque Si necesito 30 De tela de colorines Pues necesitaré Mínimo 30 de estos A verlo Siguiente zona Allí Estos son más rápidos Están todos ahí durmiendo De dos golpes Uno por aquí Y otro por aquí Listo Vamos Vamos Ni tan mal ¡Hija! ¡Hija! ¡Salta, Jamelgo! Venga Hasta te has portado Y súper bien, Jamelgo Me has llevado rapidísimo A todos los lados Eres un crack Di que sí Qué grande eres ¡Ay, madre! Qué grande eres Y ahora te vas a volver a tu casa A casa Descansa Bueno Pues cogemos dos más de aquí Nos vamos por aquí Para nada Porque no voy a hacer nada aquí Una por aquí Vale Listo dos Vale Para hacer una Bueno Pues ya tengo para una Y con un poco de suerte Mañana por la mañana Ya tendré Para las otras dos Vamos a ir poniendo aquí A ver Tengo para hacer A ver Estudiantes Bien Dale Necesitamos mocos Mocos y huesos de animal Vale Pues a tope Esto por aquí Ordenamos todo Tengo que ir a darle a Mei Mei está allá durmiendo Sí La parada de Portia Delictivo Y Voy a tope hoy Voy a tope hoy No dejo nada Para otro día Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Ensembla Ehh Tata Tata Uf Cuatro tuberías de bronce Pues creo que a tocarino Ahora mismo De tuberías de bronce Sí Espérate porque Vamos a tener un problemilla Ligero problemilla Ahora mismo Espérate 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 Estoy Bueno vamos a irnos a dormir Y ya mañana será otro día Porque encima tengo que dar a esto Tengo que darle lo suyo Con la gallina así y lo otro Bueno Vale Yo creo que nos vamos a ir a dormir Vamos a levantarnos mañana Con calma Por cierto Mañana ¿Qué día es? Vale Mañana es jueves Terminamos el día de mañana Y lo siguiente que hacemos Es el concurso de pesca Que vamos a ganar De sobra Y sabes que sí Lo vamos a ganar O sea que no hay otra Ok Ok Lo tenemos Lo tenemos Está hecho Está hecho Vale Wake up Wake up camusino Wake up Vale lo primero Vamos a abonar Toda la plantación A lo loco Vamos a hacer un abono aquí De locura A ver Plantación Bueno estas dos las voy a dejar aquí Voy a coger las que se han fabricado Uy la que me está cayendo encima ¿no? Ojito a la que nos está cayendo encima Vale yo he cogido la planta Yo la he cogido No la he cogido Ahora se la he cogido Venga dale Uy pues no se hacen tantas telas De rápido como yo quería ¿eh? También se lo voy a cortar Y Venga dale ahí Están los árboles Están tres días Y ya se le ven los cristalillos Estos raros ¿eh? Bueno 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 El árbol de cristales El árbol de nitra este Está Está ahí En breves Ole Ole Y la calabaza va a salir Pues eso también en breves ¡Oba! ¿Quién quiere jugar? Diyango A ver crack Espérate Porque es que mañana tenemos un día No mañana es Ah es que hoy es miércoles Pensaba que cambiaba el jueves Uy que locura Claro porque le he mirado a partir de las 12 Entonces sí Diyango ven aquí crack Pues claro que sí hombre Me parece bien De 6 a 8 Vale por cierto A un puntito bajo Uno de gratis Y una recechita Harina Canela Venga una de canela Caldo insípido No me dirá siempre la misma Por favor Bueno ven Lo tenemos por aquí Nos lo dan por allá Echamos un pizajito esto rápido Vamos a ver si ya podemos hacer Las 3 telas de De antiagua de estas Impermeables o permeables Ya no sé lo que ponía Estamos a tope ¿Tú vas a parar un momento de hacer eso? ¿Tú vas a fabricar 25 de estos? Porque ahorita no me los muebles Eso es Está la buena Está la buena y lo sabes Vale la cerra A ver porque necesitamos mucos A ver si yo cojo 6 de aquí Fabricas 6 más Vale necesitamos Ya por materiales No seré yo quien lo diga Pero necesitamos ya por materiales Espérate Gracias De aquí no Vale Tengo para hacer ya Ay que no tengo mucos para hacer ahora Las telas de agua Bueno 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 Eso se nos complica esto Se nos complica esto Aquí irá por moquetes Aquí irá por moquetes Y eso vamos a conseguir aquí al fondo Vamos por moquetes Moquetes Necesitamos muchos moquetes Aquí irá por moquetes Por aquí iríamos también Madre mía Esto no sé si le daba un moquetes Unas lenguas Ojo Esto sé que no me dan A ver ¿Los erizos me dan o no me dan? Bueno No, golpe los erizos ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Es un subió la vida o qué? Pasión de una Una crejopilla Vamos a estos de aquí ¿No? ¿No me dan moquetes estos? Voy a dar un par de golpes Si no me voy a por las mariquitas ¿Las mariquitas me daban moquetes? Pues va a ser ¡Amelgo! Ven aquí ¡Amelgo! Te elijo a ti Vamos a por las mariquitas ¡Mariquitas! ¡Mariquitas! ¿Dónde están las mariquitas? ¿Un poco? Perfecto Vale, mariquitas Mariquitas a tope ¡Oh! Me ha aguantado ahí Me ha ganado mi fandita Perfecto ¡Amelgo! ¿Dónde estás? Ven, te necesito A irnos al otro grupo de mariquitas Las que viven aquí Al lado de la casa del... Del oso cavernoso ¡Uli! Vamos ¡Vamos! ¡Qué cintura, eh! Mira, tela de fibra Oye, pues si me dan tela de fibra Podemos respawnear un poquito A ver, esta javen Lo dejo, estoy buscando Ahora vamos a los otros Y no hay ¿Respawneáis o no respawneáis? Vale, sí Respawnean, respawnean Vale, o sea que me dan bufanda Y algunas veces me dan tela Ok Un poco insectos Los insectos también me vienen muy bien, eh Todo se ha dicho Vale, pues nos vamos ¿Tenemos cuántos mocos tenemos? Tenemos nueve mocos No es que sean muchos Pero nos tendrán que hacer el apaño de momento Cada vez nos piden más cosas Con lo cual cada vez necesitamos Tres telas Tres telas Tres no sé qué O sea, hay que ir a por los bichos No nos queda otra ¿De dónde vas? ¿Y cerca? Yo ahora coloco todo esto ¿Y qué me dices? ¿Cuándo puedo hacer ya? ¿Tres? ¡Vamos! Le tiro De una A ver La tela azul esta Ya podemos guardarla Vale, eso por un lado A ver Vamos al tema de construcción Dejamos la madera Podemos proteger estos Estos podemos dejar aquí Y más o menos está organizada la cosa ¿Y esto que me han dado? ¿Qué me dices? Te pichas un poco Increíble Esto Vale, esperamos a cambiar el moco Con los pieles Estos que tengo aquí tantos Lo puedo vender, ¿sabes? Me parece guay así Y ahí los poquetes Vale, me parece guay así La verdad Bueno, pues bien Hoy tenemos que ir a ver a Mei Mientras que se estén las telas Vale, son tres horas O sea que es Pongámosle que es la una A las cuatro A las cuatro lo tenemos Entonces Vamos a buscar a Mei Lo primero Mei Vamos a buscar un álbum de fotos Mei Mei Allá voy Mei Mei, 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 Mei Mei Toma Para ti pase Venga, vamos a sacarnos una foto Pero si le hago yo la foto Lo mismo Venga, sí Tope de guays Ya está Vale, listo Pues hala Venga Una foto con Mei Me ha dicho que la pongamos en portada O sea que mucho mejor que el agua, eh Agüita ahí, eh Agüita del tempi Bueno, vamos a ver Ag El día de Lara está cerca Que lo sepas Que te sientes solitario No te preocupes Estamos ahí A puntito Está la cosa casi niquela Ya lo verás Madre mía Que día más tistón hoy, eh La que nos está cayendo La que nos está cayendo Venga, tú sí que por ahí ¿Por qué? ¿Has hecho muchos o no? Dale duro a eso, eh Vamos más por aquí Vale, y otro más por ahí Ok Vale Y vale Ahora cogemos aquí Y organísamelo todo Ok Uno más Vamos a ir poniendo a Lara Ya en su sitio ¡Ole! Vamos Lara Empecemos con las cosas que necesitas A ver Tuveías de bronce Cuatro No tengo Está muy bien Placa de acero Tres A ver Placa de acero Tres A ver A ver Crack Trece Posalada Ahora sí Dale duro Trece Con lo que me hagas Ya apoyaremos Pero bueno Ponle con la siguiente Vale Eh Tubería de hierro oxidada Tubería de hierro Yo puedo hacer tubería de hierro Juan Loro Espérate que se viene Tubería de hierro Ah bueno Claro Tubería de hierro Tú 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 Que se te va la peoncilla Claro está Vamos 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 Ya tenemos el brazo izquierdo Sí señor Vamos a poner el derecho ¡Ole! Ya tenemos los brazos Vale ¿Qué más necesitamos? Ah Los cuernos de cuero Estos Los cuernacos Dos 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 cuernitos Un poquito A ver Satell de hierro Creo que era una Vale Y cuernos serán dos Mira Con cuero azul Tal Tal Tenemos Perfecto Bueno bueno Pues esto se lo ponemos en tío A ver La olla ¿Para qué? Para la cabeza ¡Ole! Mira qué cabecilla Qué bien pintada Qué mona Cómo le va a gustar a la olla Le vamos a poner Las orejas Yo pensaba Y qué le íbamos a poner ¿Eh? Unas orejotas Ahí las tiene Muy bien Y esto Vamos a colocarlo aquí Esto por aquí Vale ¿Qué nos queda? Eh Plato de porcelana Por dos Platitos de porcelana Un día lluvioso A lo Frankenstein Hicimos a Lara Qué épico va a quedar esto Platitos de porcelana Eso sé comprarlos Sé que se compran Pero claro Es verdad Se pueden comprar ¿No? Se pueden comprar Que no vocaliza bien Amigo Tenemos dos misiones Una Acabar esto ya Por fin A ver ¡Ojo! Dicho y hecho Amigo ¡Arre! 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 A ver Rápido ¿Quién necesita esto? Encargo del gremio Venga 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 Voy a estar más lejos Por favor ¿Quiero que está Al otro lado del puente? ¿O no? Por cosa misma A ver ¿Quién necesita esto? Por Dios Sí Efectivamente El niño Que se está mojando A ver Amigo Recupera esta mina Vamos Vamos Ah pues esto ¿Qué? ¿Te estás mojando? Toma crack Rosala Ven A ti para siempre Es que ni hablo contigo Vamos Me tira al agua Porque soy un crack Con tanto arbustito No veo ¿Te llevo o qué? Albert Sí, sí Venga Que te puedo llevar yo creo Venga Albert Con la que está cayendo Y tu sobrerito colega Menuda me llevas Con el atuendo Vamos A ver, a ver, a ver A la Tú para tu casa Y yo para Vamos ¿Qué está cayendo el niño? Pero tiene que hacerme un paraguas ¿Eh? Un sombrero paraguas De estos Vale Encargos Tenemos Del puente Pero es que claro No me da No me da A ver Necesito Dos riñoneras Ayúdame a completar El encargo Por favor Me molaría Completarlo De arro Pero Muro No tío O sea Por favor Vale ya Con las telas A prueba de agua O sea Vale ya Dejarme en paz Dejarme vivir Dejarme vivir El caso es que seguro Que la que más da Efectivamente Mira te voy a hacer Dos riñoneras Tío Me cae bien arro Vamos a subir un poquito A puntuación con él Venga Presley Un saludito Claro que si Venga Como que no Vamos Vamos a hacer algo Fácil y sencillo Que me están estresando Tantos materiales Un par de riñoneras De toda la vida de Dios La que está cayendo Madre mía Yija A ver Un par de riñones Fácil y sencillas Riñoneras ¿Por qué no puedo hacerlas? Piel de serpiente Bueno, bueno, bueno En la que me he metido Piel de serpiente Y eso se conseguirá En el desierto Madre mía No nos va a bajar los puntos ¿Sabes? Que locura Bueno Haremos Haremos un típido vero Solo de lo que acaba de ocurrir Algo fácil Decía yo ¿Sabes? Dame algo fácil Flipa por la orilla Dame algo fácil Vamos a coger Un par de riñoneras Que son fáciles Serían fáciles Si pudiese ir al desierto Esto va a cosechar ya ¿No? Cosechar A ver Igual que te quito Te pongo Esto ¿Qué lo hace yo ahora? Así Voy a coger uno de estos Y esto ¿Cuántas eran? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cosa mía ¿Eran cuatro? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Tres? ¡Oh! Y nos vamos a comprar los platos de porcelana ¡Ole! La tenemos ya, ¿eh? La tenemos ya Vamos a por los platos de porcelana Antes de que se me olvide Esto era... ¿Qué? Plato de porcelana Pues a ver Dame dos Lo tenemos ¡Oh! Ya que estamos por aquí Antes de que cierren Vamos a entregar la lavadora Porque así somos nosotros Ya nos entregamos la lavadora Hemos llegado un poquito tarde Quizá Si acaso Venga Vamos, vamos, vamos Vamos a tope Y no paramos Estamos Pim, pom Pim, pom Pim, pom A ver, jamego Bronco O sea Con la lluvia Con todo Una caricia Te mereces hoy Como un crack No digas que no Que sí Que te lo merece Venga, no seas tímido De hecho Vamos a ponerle Los dos platitos De sujetador ¡Olé! Y en un día tormentoso De lluvia Creamos a nuestro primer robot ¡Ja, ja, 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 ja! Se me va a dar ¡Vámonos! ¿Y si me la quedo ahora Y no se la entrego? ¡Ojo! ¿Dónde está Ak? Ahora busco a Ak ¿Dónde puede vivir? ¿Dónde puede estar sin mí? Yo busco a Ak Yo no sé Yo no sé Si tendré que ponerla En casa No está por aquí ¿No? A lo mejor tengo que Claro Ok, vamos a A ver Creada está Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una prueba A ver ¿Y ahora qué hago? ¿Nada? Claro, no No tiene vida propia Esto en sí Como ¿Qué haces? Cógelar Ahí, ahí Guárdatela Guárdatela Pa' ti, pa' siempre Estarán No tengo muy claro No tengo muy claro ¿Está aquí o Ak? Entra, hombre Sin miedo El minimap Sigue la estrellita O sea, que puede que sí Ahí no se le ve Ahí tampoco ¡Mira lo que tengo, Ak! Ahí estás Es que claro Tampoco sé cuál es su habitación ¿Dónde vive Ak? Es que no lo sé No lo tengo claro, tío A ver Ah, no Pero esto que me sale Es de esto No, no, no ¿Dónde puedo encontrar a Ak? ¿Merlin desea algo? Sí, pues que siga deseándolo Estoy en un sin vivir ahora mismo El robot solitario Ah, porque vive en la pensión Yo pensé que se iba a quedar con estos ¡Amigos! Es momento de estar parado Corramos hacia la pensión Si no se ha ido a dormir Aún tenemos un Apartamento No hay nada que hacer ¡Camelgo! Marchémonos No hemos llegado Por un pelo Por un pelo No hemos llegado a darle ¡Uf! Madre mía, eh Madre mía, Camelgo Dígase ¡Ay! ¡Dios señor! ¿Cómo lo llevas? ¡Qué buena es esa, eh! Bueno, pues Hemos corrido Hemos hecho un montón de cosas Tenemos por fin a Lara Y ahora Y ahora Tenemos por fin Espera, vamos a Vamos a ponerte Un poquito más para acá ¿Había otra farola? Sí, aquí Aquí, que se no pega los dos Bueno, pues Hemos tenido Un día completito Tenemos un pequeño Problemita Con el encargo De la riñonera Pero Es que son Un plazo de 10 días No sé ¿Qué haremos con la riñonera? No lo sé Porque yo creo que Hasta que no terminemos El último encargo De De las farolas El puente Y demás No sé si habrá más encargo O no Si nos dejarán llegar A lo tomado No tengo ni idea Pero Lo necesitamos Lo necesitamos Porque necesitamos Espíritas de serpiente Para poder hacer Amigo, hijo Poder dejar de Pabonearte Por el medio Hasta luego, ninja Lo necesitamos Para poder hacer Las riñoneras Con lo cual Me va a salir Me va a Saber un poquito mal El El no poder hacer Las riñoneras Me va a bajar mucho Lo que viene a ser La pistad Pero bueno Es lo que hay Por otro lado Se me está yendo La voz, ¿eh? Agüita Por otro lado Tenemos a Lara Y en el próximo episodio Intentaremos dar A Ak Aparte de que Tenemos el concurso De pesca Aquí está la tope Con el concurso De pesca Cogeremos la caña Cogeremos los gusanos Iremos a tope Y no pararemos Hasta ser los ganadores Ojito Que papá oso No veas como pesca, ¿eh? Así que espero Que os haya gustado Y el próximo episodio Más Adiós Chao Chau